Hola El día de hoy les muestro un video de nuestro recorrido por... Hola, mira ese pajarito Es muy lindo Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Muchas gracias una vez más por pasar por nuestro canal El día de hoy vamos a ir al mercado de Tsukiji en Tokio, Japón En busca de un delicioso sashimi Espero que lo disfruten, gracias, chao Un viaje al mercado de pescado Tsukiji es casi obligatorio para cualquiera que visite Tokio Y es que es uno de los mercados de pescado más importantes del mundo Se negocian casi 3000 toneladas de pescado cada día Y se pueden encontrar más de 400 tipos diferentes de productos marinos El mercado de Tsukiji es el sueño de los amantes de la comida Y si eres uno de ellos, vas a querer pasar todo un día recorriendo el lugar Y probando las diferentes opciones culinarias y platillos sorprendentes ¿Tienes ideas? Eso sí, con la constante demanda de los turistas Los restaurantes en el mercado interno han aumentado los precios Así que hay que buscar la mejor opción que se adapte a tu bolsillo Nosotros preferimos ir en busca de un restaurante visitado por locales Pero primero exploraremos el lugar Los restaurantes en las puestas Y por favorame Llego Los restaurantes en el mercado Los restaurantes en el mercado Con los restaurantes en las puestas Cuidado ¡Gracias! y el de pollo lo puedo comer, a ver pollo, más pollo ¡Gracias! Estamos en el mercado de sukiye y vamos a comer miso y un rico bowl de sashimi ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Mmm! ¿Qué tal está? ¡Mano, let's go! Esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó denle a me gusta y si quieren ver más suscríbanse, también pueden dejar un comentario, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!